entonces eso es una barbaridad esta hollita es miren yo molestando decía que aquí caben modesto fácilmente miren miren son 15 libras de hueso de tunco que llevan miren lleva de todo un poquito de todo miren hola hola amigos saluditos desde nueva concepción y chalatenango miren estoy ahorita en la zona de los andillales bueno aquí andamos todos todos los del canal y pues lo que yo quería mostrarles es de que fíjense amigos de que nosotros este bueno gracias al apoyo de david que ya anda aquí con nosotros fíjense de que este se hizo una un mega sopón un mega sopón de frijoles nuevos con hueso de tunco entonces esto es una barbaridad esta hollita es miren yo molestando decía que aquí caben modesto fácilmente miren miren son 15 libras de hueso de tunco que hay adentro un montón de verduras chufles chufles jilotes repollo de todo una sopa bien pero bien completa ahí es el arroz miren ahí están las cosas que se han usado para cocinar es una barbaridad barbaridad este la comida está está buenísimo entonces lo que se hizo fue que este sopón yo lo estaba promocionando por la página de facebook de nueva concepción el salvador y de nuestro salvador también en youtube y hasta en tiktok para decirle a la gente de que nosotros vamos a arreglar la sopa a la persona que venga por acá la persona que venga acá nosotros esté con gusto le regalamos un plato de sopa de frijoles nuevos solamente venga y pues nosotros le regalamos ya estoy transmitiendo este ya vino gente que vino a comprar sandías y pues encontraron que esta sopa le estábamos regalando entonces ahí está miren sandías todavía hay por el resto de semana vamos a tener quedó buena verdad que sí está buena está bueno está bueno está bueno así como tengo yo esta semana quizá hasta la otra porque yo se supone que nos vamos el miércoles regresamos el jueves nos dijo que llegáramos allá a un rancho no me ha dicho ni siquiera dónde está el rancho y nosotros ya le habíamos dicho que sí nos vamos el miércoles y regresamos el jueves que fuéramos a pagar un rato dijo disfrutar un rato después le llamó la llamadita no hay ven sí sí miren todavía hay bastante sandía de diferentes precios de 5 de 4 de 3 de 2 y de 1 amigos entonces todavía hay sandía por el resto de esta semana este vamos a dar sandía la última semana de julio entonces pueden venir a comprar amigos pueden venir a comprar también frijol miren hay frijol de seda frijol zarado aquí tienen los matules los bichos este y pues el día de mañana vamos a salir de un compromiso por ahí alguien me contactó para ver si podíamos repartir 30 matules de frijol entonces también de ir a regalar unos matules de frijol y pues este son los planes que se tienen para mañana y luego los bichos que si nos alcanza del tiempo el día de mañana pues después de repartirlos pues darle para algún lugar a cangrejear o lo que sea para aprovechar el día entonces ya vamos a ver vamos a ver porque si me voy el miércoles creo que no lo puedo hacer me tocaría me tocaría muy pesado me tocaría desvelarme para dejar subidos todos los vídeos no lo había pensado es cierto tengo que dejar subir los vídeos de miércoles y jueves de un solo son seis vídeos los que tengo que dejar editados renderizados y subidos no está fácil y cuántos acaban de negociar 40 matules 40 todo listo al si es cierto vamos a arrancar parejo llámenle aquello no está bueno está bueno ya le voy a preguntar si sí bueno ustedes bájenlo ustedes bájenlo si ella más tarde me dice que ya estuvo entonces sólo se apartan los que llevó a muchos en mi casa les gusta más el frijol zarado y este en otra en otras partes le gusta más el frijol de seda a mí que me había olvidado que yo hice un vídeo allá en el aeropuerto y no lo he subido es que mucho material tengo de lo que voy grabando del sandial de las pescas y de todo tenía uno de las nuevas que lo grabé hace como más de una semana y no lo había subido de la colonia el castaño hoy hoy los los lo voy a estrenar no hacemos nada cinco cervezas más y estos ahí van a venir en carrera para abajo hoy quiero comer ahorita voy a esperar que me bajen el que le bajen si es normal la ciudad de la sopa no pero mañana no puedo voy a ir a hacer un suelo con pito en el día lo queremos sacar no está fácil no está fácil para sacarlo en el día no con concreto supuestamente si lo quieren tierra selecta si la tierra selecta una vez lleva leche en cemento revuelto y allí lo pisotean supuestamente si lo van a hacer no sé cómo va ya no quiere estar aquí ya ya no lo voy a hacer jajajajaj ya lo llevo vuelta yo no sé si al final va a ir porque aquel le preguntaste Chandy le preguntaste no está comentado no tienes el número de él yo lo tengo ¿de quién? ¿de Ángel? si ¿porque no le llamas? porque estoy grabando jajajajaja ya me voy a comunicar con él tengo el de ellos por la enfermedad del papá y como nosotros le estuvimos ayudando con la insuficiencia renal me quedó el número de ellos Ya le voy a decir Este estaba así apresurado Vamos a ver Es que este yo no sé qué es la ablicción Le cae una sofoca Ya pues andate pues Que no me va pues Me voy a morirse al monte Voy Voy, hable con el Pero a él trabajando Creo que está Porque él le había dicho que hoy no podía Venir aquí Sí Mañana sí, bien que sí puede Aquí sí, si David aquí Aquí hay queso seco también No contestó Me sale conectado a las 12 y media Vaya, vaya Ya me serví, miren Miren, esto va a ser la portada del video Miren Esto va a ser la portada del video Así Le voy a mostrar la sopa Miren Miren Lleva de todo Un poquito de todo Miren Ya un poquito de todo El whisky Zanahoria Chufres Repollo Y otras cosas más El arrocito Los frijoles nuevos Miren Los frijoles nuevos Este El huesito de tunco O cerdo Como le llaman en otros lugares O puerquito Entonces La tortillita tostada Que no puede faltar Y pues la gente La gente se queda un poco asustada De ver Que vienen a comprar Y se van con un plato de sopa Pero sí está rico Y me comen las estas ¿Por qué no ven que estoy trabajando? Ya vio David La gente que viene Se queda asustada Porque vienen a comprar Ahí se van con un plato de sopa Se sorprende pues Porque No es normal que pase Porque si usted va A algún comedor A comprar un plato de sopa Eso le sacan los ojos Pero sí está buena la sopa Ahí ya comieron ustedes Como vio Ahí está todo Hasta allá rosa Y ahí hay Ahí hay gaseosa En la hielera Si quiere más agarre My friend Sígale dando Un plato de sopa ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya está en tantos ojos? No 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 una vez fuimos a santa rosa huachipilín comida cerveza y de todo ahí me dejó asustado my friend se echaba varias y come bastante todo el día los bichos tienen que ir a arrancar bastante frijol hacer matules bajarlos para que mañana vengan por ellos el mayorista se gana un poco menos pero por lo menos ya va saliendo el compromiso bueno entonces amigos yo sigo comiendo miren pues así estuvo la sopita o el sopón que se hizo de frijoles nuevos y hueso de tungo gracias a david esto ya es como despidiendo la temporada de sandía 2022 bueno bueno amigos nosotros pues así terminamos con el tema de la sopa que se hizo los bichos ahorita ya subieron al cerro a arrancar frijol porque ya tienen un trato de varios manos de frijol para el día de mañana va a venir un pica para recogerlo entonces pues muchas gracias a el día david por el sopón que se hizo este quedó bien rico la verdad bastante rico llevaba de todo y pues le arreglamos a la gente que se acercó por acá a comprar eso se vio durante las transmisiones durante las transmisiones en facebook que estuve haciendo antes que venía y se quedaba a comer con nosotros se llevaba el plato de comida algo que algunos les pareció hasta raro muy raro a unos a un señor y un muchacho que en un camión les dio risa les pareció muy muy raro que ellos pasaron comprando unas sandías y terminaron hasta con un plato de sopa probablemente me habían almorzado se miraban muy contentos con eso del plato de comida y pues como siempre le digo les digo a ustedes pues importante es compartir y pues ahí estuvo el sopón esta vez este año pues no solamente fue para para que nosotros comiéramos sino que fue también para compartir con la gente que visitar el sandía les digo que ya solamente quedan unos días de la temporada sandía aproximadamente yo que sé lo que resta de la semana y esto se acaba amigos yo siempre que pueden mover una voltecita por aquí para anunciarle a la gente de que se sigue vendiendo sandía no va a ser que ellos piensen que ya no se está vendiendo sandía y porque la gente deje de subir y pues este los muchachos terminan aquí un poco comprometidos con la sandía que aún les falta porque ahí hay sandía cortada y también faltas de cortar sandía pues entonces todavía hay para el resto de la semana oí que gritó tabo pues lo oyen allá anda tabo gritando ya se van a bajar de ahí si es que es un talegazo de agua el que viene y lo peor de todo que es tormenta eléctrica ya van a ver un talegazo de agua el que viene no sé a ver si los logro grabar desde aquí con el celular voy a buscar un ángulo ya ando sueño iba a subir con ellos y no sé no lo hice no lo hice no tenía un poco de sueño y me quedé en la maca solo me recosté en la maca ya no me pude levantar pero viendo que ya está lloviendo creo que hice bien con no ir a grabar por allá voy a grabar con el celular un vídeo corto que luego les voy a subir a las redes sociales aquí así que saluditos y bienvenidos y perdón ven que ando adormitado bueno saluditos y bendicidas para todos cuídense mucho gracias por el apoyo y así ha estado la temporada de sandías 2022 miren pues miren qué belleza esto va a ser la portada quizás no, un japon de frijoles nuevos que se hizo va a ser la portada voy a grabar a los muchachos desde aquí con el celular haciendo acercamiento bueno nos vemos gracias por el apoyo bendicidas para todos cuídense mucho